IPE Nicaragua te trae el resumen de noticias más destacadas para iniciar tu mañana. Te presentamos las noticias más importantes de información puntual de Nicaragua de hoy viernes, 10 de febrero de 2023. Estados Unidos recibe a presos políticos desterrados de Nicaragua. Estados Unidos recibió a las 222 personas que hasta este 9 de febrero soportaron largas e injustas detenciones, confirmó el Departamento de Estado. Los presos políticos arribaron a una terminal aérea de Washington en un vuelo privado y después de bajar del avión fueron llevados a un hotel donde tendrían un reencuentro con sus familiares y recibirían atención médica. La liberación de estos individuos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense por parte del gobierno de Nicaragua, marca un paso constructivo para abordar los abusos de derechos humanos en el país y abre la puerta a un mayor diálogo entre los Estados Unidos y Nicaragua sobre temas de preocupación. El desarrollo de hoy es producto de la diplomacia estadounidense concertada y continuaremos apoyando al pueblo nicaragüense, señaló en un comunicado el Departamento de Estado. Al menos 38 presos políticos permanecen recluidos en Nicaragua. Al menos 38 presos políticos quedan en Nicaragua, según contabilizó el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, tras dar a conocer una cifra actualizada este jueves luego de la masiva excarcelación y deportación realizada por el gobierno de Daniel Ortega, es un hecho sin precedente en el que está involucrado Estados Unidos. Dentro de los reos se encuentra el obispo Rolando José Álvarez, una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica en Nicaragua. Sin embargo, Ortega en un discurso nacional el jueves argumentó que el religioso se rehusó a ser expulsado del país y lo tildó de terrorista y de desquiciado al no aceptar la decisión. Ortega tras liberar presos políticos no es un trueque, no hemos pedido nada a Estados Unidos. El mandatario nicaragüense Daniel Ortega descartó el jueves por la noche que la liberación de 222 presos políticos en el país fuese parte de un acuerdo político con Estados Unidos a cambio de que se levantaran las sanciones impuestas contra su administración. En una comparecencia pública, Ortega indicó que la liberación de los opositores es un mensaje, según él, de dignidad para preservar la paz. Ya respiramos paz gracias a Dios, dijo Ortega, tras anunciar la excarcelación masiva de prisioneros políticos que se encontraban en condiciones de torturas y aislamiento. Según organismos de derechos humanos, esto no es un trueque, no hemos pedido nada a Estados Unidos, es algo de dignidad. Que quede claro eso. Para estas y otras informaciones recuerda visitar www.ipnicaragua.com Te hemos presentado las noticias con las que debes iniciar tu día.